Música 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 No, no, no se nos jugamos, se enojan los tamales y ya nos los comimos Se dice que Julio ha estado por ahí en karaoke, no se Para que siga bailando de las botas vaqueras Oh damn, ¿cuántas vaqueras eso? ¡Salvaje! Yo pensé que yo iba a tomar una foto con ese café Ahí es Ahora vamos Recha final No sabemos si nos quedamos con karaoke Quiero que las dos vengan a cantar Si nos deja ahí mi comparito ¿Sí? Hacemos un demo usted y yo Después de repente no Dice que quiere cantar la página genial No, 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 no aguanta Gracias por habernos invitado Por habernos invitado